Buenos días, información en vivo desde San Martín de Porres. Nos encontramos exactamente en la avenida Santa María, en el asentamiento humano Valle Azul, primera etapa, porque aquí esta madrugada, lamentablemente, una vivienda multifamiliar fue atacada. Un sujeto a bordo de una moto lineal, según indicaron testigos, lanzó un artefacto explosivo contra esta vivienda. De hecho, según información preliminar, este artefacto explosivo se trataría de una granada defensiva, una granada de guerra. Este ataque, importante señalar, Manuel, por lo que se nos ha señalado, sería el segundo que recibe esta vivienda. Ya una semana atrás habían lanzado piedras a esta vivienda. Adicionalmente, le habían colocado pintas en el frontis, preguntando por una persona que está involucrada en el negocio de la construcción civil. Según las primeras indagaciones policiales, este ataque respondería a un presunto cobro de cupos. Es el segundo ataque que recibe esta familia. Ellos no han querido conversar directamente con nosotros por miedo a represalias. Nos han comentado lo que ha ocurrido, nos han comentado que piden justicia, que piden una mayor seguridad en la zona. Ellos señalan, al igual que Manuel, tú has hecho hincapié a lo largo de todo este primer bloque en exitosa, que pese a que hay un estado de emergencia en San Martín de Porres, uno de los 14 distritos declarados en emergencia, ellos, como familia damnificada, como familia que ha recibido ya un segundo ataque, esta vez con un explosivo, no ven patrullaje por parte de efectivos policiales o el ejército, o mejor dicho, las fuerzas armadas. Solamente serenos distritales que circulan por la zona, pero que, sin embargo, ante este tipo de ataques, ellos señalan, no se pueden dar abasto, Manuel. Adicionalmente, al lugar llegó personal de la unidad de desactivación de explosivos, quienes han recogido todas las esquirlas que votó esta detonación, la cual, afortunadamente, no ha dejado víctimas ni heridos, solamente daños materiales. Todo el portón de este predio de cuatro pisos, que tendría a ser un local, ha quedado completamente destruido, toda la fachada, y hay un enorme agujero en la parte de la vereda, que es donde se habría lanzado esta granada. Manuel, información en vivo para exitosa, 95.5 del FM, La Voz, Integral Perú.